No sé cómo empezar, te fuiste de repente Mi vida cambió, no te saco de mi mente Me duele, no me pude ni despedir Y lloro, porque sin ti no sé vivir Quiero pensar que algún día tú regresarás aquí Mi alma me llora y sabe que no volverás a mí En fin, te extraño tanto Música Música Y sabe que no volverás a mí En fin, te extraño tanto Música 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 Música